¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Hand Showdown. En el vídeo de hoy os traigo una partida en la que jugamos de nuevo con la Spectre y la Catwell Packs. Va muy muy fina, disparos a distancia desaciertan bastante y nos llevamos el doble boss peleando contra dos equipos y matándolos a cada uno de ellos. Mi equipo regular, pero nosotros vamos a tiro hecho. Sin mucho más, recordaros que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las noticias de Hand Showdown y disfrutar del vídeo. Venga, chao. Vámonos a ver qué tal. Ah, vale. Es que me faltaba. Una cosa menos. Uy, qué rara se ve la pistola con esta luz, ¿no? Vale. Una pista. Una pista. Vamos, para de sale alto. Ahora ya tengo estamina de sobra. Unos cinco minutos de estamina, así que puedo hartarme de correr. Vale, está allí. Está por detrás. Ahí, que te ha quedado pillado. Vale. Pego una pista. Ahí está. Y vamos, para la iglesia. Y vamos, para la iglesia. Vale. Vamos, para la iglesia. Ahí está. Vale. Vale, estoy disparando. Por ahí han pasado. No. Vale, primer voz hecha. Ya salió por aquí. Vale, me han cogido todo. Voy a desactivar esto, porque me veo que alguno de mis aliados lo pisa. Vamos. 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 Alguien aquí. A tu casa. Vale, déjame cogerle esto. No, hombre, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Bien Menos mal que no he gastado la bala de la pistola Doble boss Fácil Bueno, la primera regular Pero el segundo ha sido más fácil GG La espectra va muy fina Y la Catwell Pax va increíble Pero increíble Va increíble Así que nada GG Partida rápida Dos bosses GG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!